De visita en Barranca Bermeja es Aura Cristina Geithner cumpliendo con lo que será esta noche la presentación del stand-up comedy del joven barranqueño Andrés Vargas y su show en Shorts. Amigos míos, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Bueno, yo soy Aura Cristina Geithner, me encuentro aquí en Barranca Bermeja. Quiero hacerles una invitación maravillosa. Si no tienes nada que hacer, bueno, este viernes 17 de marzo, ahí en Expo Eventos, bueno, un gran espectáculo. Estaré acompañada de Juanda Caribe, de Andrés Vargas en Shorts, con Donkey, gran cantante. Mejor dicho, una noche inolvidable. 8 de la noche, 17 de marzo en Expo Eventos. Te espero. También, haciendo parte de la presentación musical, estará presente el cantante Donkey Rap, quien con su famoso tema musical Estamos Melo y su repertorio de Salsa Choque, hará bailar al público asistente. Dímelo, dímelo, mi gente, es Donkey Rap nuevamente y los invito a todos en el centro de eventos. Nos vemos a las 8, ya saben, todo el mundo, para que estén disfrutando mucho del show de Aura Cristina, del show de Juanda Caribe, del show de Andrés Entertainment. Y esto es en Shorts, ¿ok? Así que ya saben, una noche maravillosa donde estaremos bien melos, como siempre. ¡Nos cogieron! ¡Nos cogieron! Y desde ese momento hemos vivido una vaina rara de andar con tapabocas, ya no puede saludar uno, sino con el codo. Y me dijo un amigo mío, las manos mías han llevado más alcohol que el hígado, eso es imposible. Juanda Caribe también estará presente en este espacio de comedia y diversión, que promete una noche divertida para quienes asistan. ¡Gracias!